Las máquinas sustituyen la mano de obra y las empresas de nanotecnología predominan. Una de estas empresas, en la carrera por presentar sus productos, rapta a un vagabundo para probar un dispositivo corporal insertado en su cerebro, saltándose leyes y protocolos, dándole una identidad nueva como propietario de una multinacional. Aquí es donde comienza una historia emocionante, llena de acción y misterio, del escritor David XIII. Gracias.